No paso desapercibido y a veces me tocan el culo, bueno, pues... Literalmente casi se le sale un cojón en el tanga ese, por favor, tápese un poquito, aunque sea. Por aquí lo tengo cortito. La gente piensa que soy japonesa y vegana. Llevo puti vestido. Versión Skirt Premium. Ah, también me traje el collar de perra enamorada. Me ofendes mazo. Nos la tocamos, así como quien no quiere la cosa. I wanna see her face. Y yo con que se pongan un tanga y me canten su ichalo main, yo me vuelvo loco ya, ¿eh? Soy mi Yu. Candy, encantado. Yo hasta los 24 estuve en una cosa parecida al Opus Dei. ¿Qué? Después de haber salido de los kikos... ¿Te gusta explorar en el sexo o...? Te digo mi fetiche sexual. Amigos, amigas y amigues, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos un día más a una citita, citaza, que te trae tu anfitrión, Yo de Luz. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Estoy muy contento últimamente con la creación de contenido. Me siento guay, me siento a gusto. Venís a los directos, estoy contento. Subo mi vídeo, pim, pam, pum. Me estamos reactivando el canal de los vlogs, con mis entrenos, con mis comidas, muchos consejos. Bueno, te invito a que me sigas en absolutamente todo, cabrón, que estoy máximamente activo. Tú quieres más, Yo de Luz. Así que sígueme en Instagram, bla, 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 bla. ¿Vale? Vamos con una cita. Sígueme en la plataforma morada, ¡hostia! ¡Hasta la próxima! ¿Qué ha dicho mi novia? Para tacaño extremo, Yoelus. ¿Vas de graciosa o qué? Creo que estás yendo de graciosa, ¿no? O sea, tú crees que realmente esto ha hecho gracia. Te baneo, ¿eh? O sea, tú misma, te baneo fácil. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué me banean? Dios mío, ¿qué es esto? Primer frame, ¿pero qué hace este pavo? ¿Qué es esto? Voy a pasar esta parte, ¿qué es esto, tío? Uy. Uy. Hola. Pero qué rockstar. Pero qué rockstar, dice. Pero mira cómo va. Pero mira, pero mira cómo... Pero qué hace. ¡Qué fantasía! Muchas gracias. Uy. Con tanga. Pero qué culito. Mira, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se pone a moverlo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos hace? ¡Vaya movimiento! Soy una persona muy extravagante. No paso desapercibido. Ya. Bueno. Lo mejor de lo mejor. Todo traigo aquí. Vale, 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 vale. Mano, que va con todo el culo al aire, tío. No quiero ver esto. No quiero ver esto. Stop, 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 stop. Y en los conciertos me desnudo. Y a veces me tocan el culo. Bueno, pues... Pero eso así es, es el espectáculo. Mi filosofía de vida es ser rebelde sin importar las comeduras de tarro del mundo que hay alrededor. Vale, 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 vale. Y no soy perfecto, obviamente, pero intento no hacer daño a nadie. Bueno. Me gusta. Un alma libre, ¿no? ¿Qué dirían? El tío hace lo que sale a los cojones. Literalmente casi se le sale un cojón en el tanga ese. Por favor, tápese un poquito, aunque sea. Porque no le queremos ver los cojones. Haz lo que te salga los cojones, pero no queremos verte los cojones. Porque tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Y yo no quiero verte un cojón, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Vale, vale. Me cago en la puta, pero... Tío. Qué buena manera, ¿verdad? Por favor, para ya. ¿Por qué me hacen estos planos? Yo creo que lo que más llama la atención de mí, mi pelo, lo tengo rizado. Es verdad que no tengo un corte de pelo normal, así, con la raya en medio y... Por aquí lo tengo cortito, a capas. De verdad, creo que es una de las citas en la que peor lo estoy pasando porque, de verdad, corre un peligro espectacular. Todo mi trabajo, todo lo que he cosechado hasta ahora. Por favor, stop ya. Cita complicadísima. Es que no puedo. Yo no puedo trabajar así, ¿me entiendes? Me cago en la puta, tío. La gente piensa que soy japonesa y vegana. ¡Guau! Ojo, esta será su cita, ¿no? Miyuki significa nieve profunda. Miyuki se llama. Hombre, normal que piensen que eres japo asiática, si te llamas Miyuki. Y, pues, los ojos un poco rasgados. Pelo guapísimo, ¿eh? ¿Qué opinas de esta americana? No, ¿eh? ¿Esta es la sosa? Esa amiga de la sosa. Me han traído la sosa al First Aid Hotel. Es que me la tienen que meter hasta en la sopa. La sosa, Dios mío. La sosa, ¿qué es? Eh, llevo puti vestido. Eh, 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 eh. Buen estilo. ¿Versión Skor Punk o versión Skor Premium? Skor Premium. Si me gusta alguien, voy a por esa persona. Versión Skor Premium. A tope. Ah, también me traje el collar de perra enamorada. Muy bien. Sexualmente me considero activa y creo que es salud. Entonces... Ser activa es salud. Voy a vivir 500 años, hermano. Voy a vivir 500 años. ¿Has visto qué cama más impresionante? Habrá que estrenarla. Está libre aquí. ¿Tienes pinta de ser una persona super rockera? No sé si tengo razón. ¿Qué coño es este? Me ofendes, mazo. ¿Qué estabas tocando ahí? Creo que lo reconociera. El Switch All the Mine ahora mismo. Switch All the Mine. Se toca un par de veces. Nos la tocamos así como quien no quiere la cosa. A ver, la verdad es que mi colegón, el, 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 el tanguista, parece un poco si ánimo de lucro, que te digo yo, si ánimo de lucro parece un poco, bueno, no, si ánimo de lucro. Venga, venga. ¿Sí? Sí. Venga. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Listo? Un, dos. Joder, es que se le ha metado el culo, tío, de verdad. Me está produciendo un poco de asquete. Dos, tres, cuatro. Vale. Cancionote, te voy a decir. Buen gusto musical, al menos. Oye, canta bien el tipo, ¿eh? La pechugona, dime. Muchísimas gracias. Llevo en este proyecto dos años, tres años, y mi novia solo se ha suscrito siete meses. ¿Te puedes creer la puta vergüenza que yo siento ahora mismo? Es que es mejor que no te suscribas, cariño, porque yo siento vergüenza ahora mismo. ¿Dónde me meto? Es que nunca me acuerdo. Pues hay muchas que se acuerdan, ¿eh? Y muchos también. Y yo con que se pongan un tanga y me canten Switch Out of Mine, yo me vuelvo loco ya, ¿eh? Así que aprieta, reina, aprieta. A ver si nos acordamos todos los meses. Gracias por el Prime. ¿Qué dúo? Hola. Hola. ¿Qué tal? Guapísima. Jolín. Y este es el Flow Outfit Escort Premium. Tengo mucha curiosidad y expectativa, pues, de momento ninguna. Perfecto. Cosas a compartir con esa persona, cosas en común. Pues la música, porque me gusta salir mucho el concierto. ¿Quieres conocerlo o no? ¿Cómo viene mi colegón? Mi colegón viene fuerte, ¿eh? Bueno, rollo metaler un poco, ¿no? Pero, uff, ahora mismo en este contexto histórico, al igual, uff. Por fin lleva ropa, literal. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Miyu. Candy. Encantado. Candy es el nombre que yo me he puesto porque soy muy anarquista. Me llamaron Miguel, pero bueno. Ah. Soy anarquista, me puse yo el nombre. Yo también, entonces, me puse yo Elus, pues, de puta madre. Me lo puse porque yo quería que mi nombre sonase como de actriz porno. Como caramelito. Uff. No os voy a mentir. Últimamente se ha polarizado mucho. Discurso un poco. No sé, yo soy el bimbo. Pero parece ser que se ha polarizado porque en las recientes citas he tenido a gente que se lo ha tomado muy bien. Incluso quieren venir al canal y hemos charlado amenamente y les ha gustado mucho. Y tengo a gente que, por lo contrario, hasta me han amenazado con denunciarme. A ver, amigos, como yo no me voy a reír, como yo no voy a comentar, no voy a hacer nada, si me sois ridículos vosotros mismos. O sea, yo no es que os esté ridiculizando, no es que esté haciendo un fomento del odio, es que vosotros en sí, hostias, hostias. No vamos a pasar desapercibidos con los pelos, ¿no? Los volúmenes bien, muy glam, todo muy glam. ¿A qué te dedicas? A la música. Muy, ¿qué? Muy glam. A mis bandas y a dar clases. Color verde llamativo. A mí las cosas llamativas y cantosas me molan. No lo hemos notado. Yo hasta los 24 estuve en una cosa parecida al Opus Dei. ¿Qué? Se pasó del Opus Dei a ser satánico del rock. Joder. El universo había sido creado para que yo me cortase el pelo y dejase de ser heavy. Pero esa ropa se compra en sitios normales o en tiendas de disfraces. Jenny, cariño, no te acabo de decir que incluso hay gente que nos quiere denunciarte. ¿Puedes, por favor, un poco comedir? ¿Puedes no alimentar el pozo hambriento de insulto que llevo dentro? ¿El demonio que llevo dentro? Me estoy intentando comportar. Tranquilito. Aunque siempre lo hago, ¿eh? Pero, Jennifer, por favor, te lo pido. ¿Estás bautizado? ¿Has hecho la comunión? Sí. ¿Y la confirmación? Me falta hacerme cura. ¿Tú has tenido relaciones? ¿Qué? ¿Le preguntas si he tenido relaciones? Pero parejas. ¿Y tú? Yo te diría relaciones importantes dos. Después de haber salido de los Kikos, necesité tiempo para encontrarme a mí mismo. Para estar con una chica, bueno, pasaron dos años. Es complicado este chico, ¿eh? Se me hace complicado. Parece que va un poco puesto o que ha tenido un contacto. Al menos un contacto. Al menos uno, ¿eh? Al menos un contacto con alguna sustancia que no es muy religiosa, precisamente. ¿Has convivido en pareja? No. ¿Has convivido? No, no, no. ¿Te gusta explorar en el sexo o...? Ojo. Te digo mi fetiche sexual. Cuidado. Se viene. ¿Me lo vas a decir? Me gustan los pies. Encima es rarito de pies. Es que lo tiene todo. Es que no quiero. Es que, tío, me estás poniendo a prueba. Es que encima es rarito de pies. ¿En serio? No sabría explicar dónde encuentro el erotismo en unos pies. Ni tú ni nadie, hijo mío. Ni tú ni nadie. Pero tampoco es explicártelo dónde le encuentro en unas tetas. Me gustan desde siempre. A ver, te lo digo yo. Te lo explico, ¿vale? Unos pechos te gustan porque son redonditos, esponjosos, lamibles, besables. Puedes hacer... Pero en unos pies que huelen peces, que algunos son horribles, que son simplemente unos pies con unos dedos, con un talón, con un tobillo. Lo otro, pues bota. Puedes hacer... ¿Qué más quieres? Los fetiches. A mí me gusta el de los pies, por ejemplo. Sí me gusta. Pétalos de... ¿Me enseñas cómo tocas la guitarra? Toca tú que eres el jefe de la guitarra. Toco una canción de mi banda. Perfecto. A una chica se le conquista más en el escenario, moviendo mucho el culo. La tienes conquistada ella, desde luego. La tienes conquistadita. No sé cómo nos pudo ir mal, pero yo no te podré olvidar. Creo que no te supe apreciar. Creo que es buena pista. Le ha molado, ¿eh? Pues las caras, Reina, no mienten, ¿eh? Las caras, Juan, las caras no mienten, ¿eh? Hueco súper grande en mi corazón. Yo creo que le han roto un poco el corazón. Y yo, una tirita, no sé. ¡Aplausos, gays! Gracias. ¿Qué es lo que te gusta de una chica? Los pies, te lo ha dicho. Lo que me gusta es que me dé candela. Que te dé candela. Este tío no se tiene que comer un rosco, ¿eh, amigo? Yo no lo entiendo, ¿eh? Y si lo hace, pues o lee él y a tope y que se saque un curso de cómo ligar o algo. Pero es que yo no, aquí no lo vi, aquí no sé. Me ha faltado experiencia. Experiencia que no te ve vergüenza ajera, ¿no, creo, hija mía? Creo que todavía tiene cosas que vivir para conocerse más. La convivencia con una pareja me ha hecho aprender muchas cosas. Es una cosa que tengo en cuenta cuando busco una pareja. Me la pela. Me enseña los pies en la cara de... Convivir con una pareja creo que no me apetecería. Yo soy más de hacer cada día lo que me apetezca. Sin que me controle. A ver, que no se me malinterprete. Parece buena gente el tipo, ¿eh? Y no quiero una denuncia. Entonces, bueno, bien, a tope. ¿Te has sentido a gusto en la cita? Sí, me lo he pasado. ¿Yaba-yaba-du? ¿Yaba-yaba-du? ¿Yaba-yaba-du le dice? Jame, ¿quieres seguir conociendo a Miyuki? La verdad que me lo he pasado de puta madre. Pero bueno, así como para una relación puede que me haya faltado... Hostia, es que encima le hice a ella que no. Me des pollo la polla, tío. Que encima es él el que le dice a ella que no. Mis santos cojones, tío. Menudo padre, tío. Un real rockstar, tío. Nena, es que no soy un hombre de una sola mujer. ¡Yee! No sé cómo explicarlo, pero como una hostia en la cara. Nena, es que soy un alma libre. Pero de verdad que ha sido un super placer. ¿Y tú, Miyuki? Yo a Candy le veo en el escenario. Y le seguiré con acción en el escenario. Pero como amigos o colegas. Que sí, que te da mucho cringe y que no, que ni de coña, que no pasas por el aro. Pero como pareja, yo creo que hay cosas que en la rutina no somos compatibles. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, pues... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. He encontrado el amor, pero tengo diversión y conciertos a montones con los impactrones. Vale, 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 vale. Espero que te haya gustado esta cita. Te dejo por aquí el conflicto que he tenido con esa que me quiere denunciar. Suscríbete. Muchísimas gracias. Aquí muchos al SEO. Código yo lo utilizo en BIC. Yo no entiendo nada.